But if you lose, you'll die Diablazo Está hackeado ese tigre, está hackeado Oíste Hay un tigre que ¿Qué es lo que se llama? Está hackeado, oíste Dale para llamar David Está hackeado, dale Márcamelo que no sé dónde es Dale para acá No, ya lo manda muy lejos Está allá, está allá, del otro lado Deja esa vaina allá Ve aquí, mira, ve aquí Mira dónde se encuentra Y si puede cruzar para el globo No, el avión está ahí, loco ¿Qué tú quieres hacer? ¿Métete para la zona? Porque tú ves el avión, no ha buscado No, pero después que cojas esto, maricón ¿Cómo te va a meter para la zona Si el avión está en la zona? Así, metiéndome a la zona No, acuéntate, acuéntate, acuéntate Acuéntate, acuéntate Acuéntate, quedate ahí mismo Él hizo lo mismo Él te acotó también 400,100,100,100,100,100 Se wanna bella en la zona ¡Suscríbete! 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 para despliegue a la zona de guerra uno no está cerca ya pues dale porque si uno va atrás del camión se desapareció y no hay camión ya ah no está aquí tírense 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 hay que ir en pila gente ustedes me avisan cuando tumbar entonces ya puede empezar puede empezar estoy buscando el bike station nos mandamos para allá de una vez oito hay que ver para donde va porque mira aquí cayó un pil de gente diablo ahí arriba espérate espérate que se me desbarató este ah no usted no 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 yo lo tengo yo lo tengo lo que voy a cambiar lo voy a cambiar por el otro no pero nada más es para explotar y ya esto es para que tu cambies no es para que eche el día entero volando voy para allá voy para allá le cogió a mola esto el secrepiloto de verdad si no y lo tumbé lo tumbé lo tumbé como que uno sabe donde lo está tumbando es más huevo márcame 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 el meneo y así me tumba a mi ahora mariconazo te veo que viene derechito tu ves ahí hay pil de gente ahí si tu no lo tumbas ahí rápido olvídate no lo hiciste nada ahí no no lo hiciste nada ni un coco vale no 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 porque había dos gente ahí espera te voy para allá no ahora no tiene que dejar que de la vuelta hay pil de gente ahí arriba pero pila loco ya me están tirando ahora hay gente ahí lo tumbé, tumbé los dos de arriba tumbé los dos de arriba que te di? un pelote un pygraf y motos que venia para la baño tumbé el maricon ahí arriba otra vez me lo tumbé el maricon ahí arriba otra vez Y Madé que se tiró, ten cuidado Madé, vienen más, atiéndelo, atiéndelo, pelé ¡Diablo, coño! Le quedó un tiro No, pero yo no sé qué le vine a hacer para acá No, pero le tumbé el tigre ese, ¿no te lo dieron? No, está bien Madé, yo no estaba tumbado, estaba muerto casi ese Dios, ¿por qué me entraron los dos? Ahora bajó ese maldito lorado Sí Yo lo tumbé otra vez, no había nadie tumbado Yo lo tumbé otra vez, motoconcho Ven aquí y regresas a la batalla Lleguas y tu lucha es terminada Déjame ver si subo para arriba, loco, aquí Hay pilas de gente En el lorado mismo no hay nadie, si salen ahora Ok, no, mamá, juego, mira ahí en dejenos Ya, pero no tumban el avión ese, ¿no? Ahí van dos, ahí corriendo ¿Dónde? Arriba del puente Abajo, mira, mira Que desfrizzado Te voy, perdí un te voy Con la semilla, este Te voy, que motoconcho No, no, vas, ¿qué? Hay gente aquí Olvídate, ni vengas para el orado No me quedé con el maldito para caída Ahí en el aire, a mí Diablo Me tumbó otro, coño Tranquilo, tranquilo ¿No estoy diciendo que no fuera para allá? ¿Youtube, yo, usted no hable, pana? ¿Youtube, sigo usted? Rio ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no.